Buenas noches, bienvenidos. Y aquí estamos, gran José, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a este canal y estoy seguro que vamos a compartir y te vamos a tratar de exprimir al máximo, José, esta noche. Muchas gracias, Eber, es un gusto estar aquí con ustedes, gracias por la invitación y nada, vamos a darle con todo para poder aportar mucho contenido para la gente que te sigue. Oye, José, gracias por agradecerte y toda la comunidad, estoy seguro que se va a llevar mucho de ti. Bien, el tema que hemos escogido el día de hoy es ingresos residuales. Y bien, nos van a ver de muchísimos países, vamos a tratar de llevarles muchísimo valor, pero empezar, ¿no? Definir, ¿cuál es el concepto básico? Esta noche es tuya, José Miguel, vamos a exprimirte. ¿Qué es ingreso residual para ti, José Miguel? Empecemos por ahí, para empezar a describir el título, ¿no? Sí, bueno, el concepto de ingreso residual es un concepto que se hizo bastante famoso en el mundo de las redes de mercadeo o el emprendimiento. O sea, como concepto, gracias a los libros de Robert Kiyosaki, la idea es que tú ganas dinero de diferentes maneras. Una de ellas es, linealmente, que es cuando intercambias tiempo por dinero, es decir, no dedico mi tiempo a algo y me pagan por eso. La segunda forma es la manera residual, que es cuando tengo rentas o regalías, cuando hago que el dinero trabaje para mí o hago que algún mecanismo o sistema trabaje para mí. Entonces, los ingresos residuales vienen a ser eso. Maneras de poder generarlos hay muchas. Quien tiene propiedades, por ejemplo, y alquila las propiedades, tiene ingresos residuales por ahí. Pero digamos que el internet, la llegada del internet, ha permitido una democratización mucho mayor de las formas de generar ingresos residuales. Porque ahora uno puede crear un canal de YouTube y puede ganar regalías por su contenido. Uno puede crear un curso, un infoproducto. Uno puede volverse influencer en Instagram. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer ahora. Uno puede incluso... Bueno, ya no sé de tanto residual, pero digamos, el internet te permite también poder dedicarle a asesorar personas sobre cómo hacer negocios por internet. En este caso, sería un ingreso lineal. Pero digamos que el concepto principal de residual es una regalía, una renta que generas por un trabajo que funciona automático. ¿Y por qué crees que las personas todavía no se digitalizan? No creen en esto, si lo sintetizamos, ¿no? Es ganar dinero mientras duermes. Porque conversábamos anteriormente, por ejemplo, el YouTube está trabajando por ti, por ejemplo. En estos momentos está difundiendo tu mensaje, está llevando tu contenido, obviamente de alto valor. ¿Y por qué crees que las personas recién en estos momentos están descubriendo? ¿Por qué no lo hacían antes? Mira, yo creo que son varias cosas. Primero que, de hecho, América Latina es una región que va un poquito más atrás. De otros países que tienen, por ejemplo, mejor conexión a internet, más velocidad, que tienen también un mejor manejo del inglés y que obviamente eso hace que el acceso a la tecnología o a ciertos mentores o cierta información sea más cercana. Por otro lado, creo que también el latinoamericano tiene mucho esta tendencia a, bueno, eso también que se desconfíe de los medios digitales muchas veces porque latinoamericano es mucho el contacto con la gente, de entregarte un producto en persona, ¿no? Y también en esa línea la presentación de tarjetas de crédito en América Latina es menor que en Estados Unidos. Entonces la gente, mucha gente no ahorra. Mucha gente vive el día con el dinero que tiene. No tienen tarjeta de crédito, entonces no compran por internet. O tienen tarjeta de débito, pero no saben que la pueden usar para comprar por internet. ¿Qué otro punto puede ser importante en esto? Yo creo que otro detalle importante es que, si bien América Latina tiene en muchos sentidos un perfil emprendedor, hay que distinguir entre un emprendimiento de supervivencia de un emprendimiento de alto vuelo. O sea, América Latina tiene muchos emprendedores, pero básicamente para subsistir. No son ideas, o sea, no vas a encontrarte necesariamente un tipo de emprendimiento revolucionario de cambio a nivel mundial. Te encuentras con gente creativa que piensa en salidas para poder ganar dinero en el día a día. Entonces, creo que en ese sentido no mucha gente ve el internet como ese camino para un siguiente nivel. Creo que cuando tienes cubiertas ciertas cosas, estás ya pensando un poquito más en ese salto. Ahora, también creo que el ingreso residual como concepto es un concepto un poco de doble filo. Porque es muy interesante como idea, pero, bueno, ya hablaremos un poco más de eso ahora, pero creo que también es un imán muy fuerte para gente con poca disciplina y que están buscando una salida rápida. O sea, hay mucha gente que quiere un ingreso residual porque en el fondo no quieren trabajar. Porque en el fondo no tienen un propósito para hacer algo. Y te encuentras con muchas personas que buscan un atajo o están buscando algún tipo de negocio que les dé mucho dinero, pero en el fondo no tienen pasión por emprender. No tienen pasión por... No hay un propósito detrás. No hay un propósito de quiero hacer esto porque sueño con algo. No es como, ves, por ejemplo, un Mark Zuckerberg, o sea, que tenía el concepto de esta conectividad. Elon Musk. La idea de que el hombre pueda llegar a Marte. Se está hablando de las distancias, ¿no? Pero, digamos, no son gente que estaba buscando emprender un poquito o hacer algún par de años para luego no hacer nada. Realmente se apasionan por qué hacen. Y creo que hace falta eso, gente apasionada por lo que hacen. De hecho, que este es un proceso, ¿verdad? Para generar residuales, así como Amazon. Los primeros 10 años no le facturaban. Y todo es un proceso. Eso, que ahora ya con esto de la cuarentena, creo que hay que tener una capacidad de reacción rápida. ¿Y cuán importante es entonces tener un plan B? O sea, tener ese plan B. Y algo que también me gustaría poner acá. Tú haces teatro también, José. Más allá de los negocios y que tienes el primer... Tú tienes el primer canal en América Latina, que es Revolución MLM, en todo lo que es emprendimiento, redes de mercadeo, negocios. Uno de los primeros, porque varios comencé paralelos. Uno de los primeros. Sí, digamos, fuimos de los primeros junto con gente como Eric Gamio, Jaime Loquier, Javier Quiroz. Exacto. Sí. Ya. Entonces, tú haces teatro. Tus experiencias de teatro, es todo un mundo, es hermoso. ¿Qué rescatas de teatro para llevarlo al emprendimiento? O sea, de ese mundo. Y esto que sirve de consejo a toda la comunidad, ¿no? ¿Qué se lleva? Porque es todo un mundo hermosísimo eso del teatro, y tú lo haces. Sí, bueno, soy actor en general, digamos, lo que más he hecho es teatro, pero también hago cine y televisión. Creo que en general la actuación me ha dado muchas herramientas. O sea, es una doble chamba, ¿no? Porque el crear el canal para mí también ha sido un ejercicio actual. El grabar contenido, grabar videos, hacer las misiones, estar aquí también, para mí requiere de aprender también un poquito a leer a la gente que tengo al frente. Cuando me toca hacer una temporada teatral y hacer un personaje, ya sé qué va a pasar, ya sé qué viene. Dentro de todo hay una serie de reglas que me dan un margen de acción. Pero cuando transmites en directo o estás siendo tú frente a un grupo humano, es distinto. Creo que lo que me ha dado a mí la actuación y el teatro especialmente es mucha conciencia de mi lenguaje corporal, mucha conciencia de mi cuerpo al momento de querer comunicar un mensaje. Ser consciente de si la velocidad que estoy usando funciona o no, ser consciente de la energía, ser consciente de la gestualidad, ser consciente de si estoy yendo al punto o no, ¿no? Obviamente cuando estás además en un escenario y tienes gente al frente tú puedes, cuando es una capacitación, obviamente, puedes ver el lenguaje corporal de la gente que tienes al frente y ver si necesitas modificar algo. Pero creo que principalmente es el interés de comunicar y de conectar con la gente en general, ¿no? Sí, ahí estoy en la foto de un evento que tuvimos ya hace un tiempo. ¿Y esto cuánto te sirve entonces? Porque yo todo negocio, cuando hacemos emprendimiento, los negocios son confianza. ¿Y cuánto te ha servido? O sea, más allá de, ¿lo consideras como diversificar o como una herramienta también muy buena para poder generar negocios, generar confianza, hacer tipo de talleres, eventos que realizas? ¿Cuánto te ayudó? Sí. Tú comentabas hace un rato sobre el plan B, ¿no? Y yo creo que, y me gustaría un poco retomar eso porque creo que sí es importante que la gente se lleve el mensaje de que hoy en día no puedes depender de una sola fuente de ingresos. En el año 2020 es un disparo al pie si sigues dependiendo de una sola fuente. No estoy diciendo que renuncias a tu empleo. Lo que estoy diciendo es que hoy en día tienes la posibilidad realmente de ganar dinero de muchas formas y que la realidad, el mercado, te lo demanda. Hoy en día ya no existen las carreras corporativas de 30 años en una misma empresa. O sea, eso ya no se da más. La movilidad de empleo es muy grande. Porque además, cada vez menos empresas quieren comprometerse a largo plazo con gente porque todo el tiempo salen cosas nuevas. O sea, los tiempos han cambiado. Los tiempos en que uno sabía de que tu papá o tu abuelo o tu tío estuvo 20 años en una empresa, 30 años en una empresa, eso ya no pasa. Y no va a volver a pasar porque además, encima con la cuarentena, la gente se ha dado cuenta más que nunca que no necesitan ir a una oficina para trabajar. La gente hoy en día quiere quedarse en su casa. Y el mundo va para allá. ¿Por qué existe Netflix? ¿Por qué existe Uber? Porque la gente quiere que le faciliten la chamba sin salir de casa. ¿Por qué existe Uber? Porque existe Corner Shop o un montón de empresas que te traen la comida. Porque el cliente lo que quiere es que se le facilite el trabajo. Estás en YouTube todo el día viendo videos. ¿Por qué? Porque quieres elegir qué ves, cuándo lo ves, cuándo pon la pausa. Ok, para producir en tu empleo, puedes también elegir lo mismo. Entonces, pensemos en algo muy sencillo. Si nos ponemos a pensar en nuestros padres o nuestros abuelos y pensamos en cuántos gastos de casa tenían ellos, probablemente pensaríamos teléfono fijo, luz y agua. Tal vez era eso, básicamente. Hoy en día, ¿en qué cosa pensamos? Teléfono fijo, ok, si quieres, internet, celular, luz, agua, seguros, Netflix, insumos para la laptop, para impresora, lo que quieras. Tienes más de un celular si viven más de uno en la casa, tienes más de un carro si viven más de uno en la casa, membresías, Spotify, o sea, cosas que antes no tenías. Entonces, ¿cómo, si cada vez hay mayor depreciación de la moneda, puedes pensar que si tus abuelos vivían con una fuente de ingresos, que era el empleo, para poder pagar básicamente tres servicios, ¿cómo crees tú que con una sola fuente hoy en día vas a poder pagar 10, 15, 20 servicios distintos? Exacto. Y ahora, llevando eso, hablabas de que se está implementando eso del teletrabajo, el trabajo remoto, y muchos están descubriendo ya nuevas habilidades, están descubriendo que ya pueden incluso trabajar remotamente, dirigir una empresa, abrir múltiples plataformas, y considero que esto, el mundo sí, como estamos hablando hace un rato, nos estamos adelantando al futuro, y muchas personas no van a querer regresar al método tradicional, de hecho, que ya van a querer continuar con este proceso del teletrabajo. Y hay algo también a considerar, en estos momentos yo me doy cuenta que hay mucho talento, o sea, si tú necesitabas un diseñador gráfico, un editor de video pro, no lo encontrabas porque estaban ya trabajando en oficina, en las ocho horas diarias, pero ahora encuentras ese talento, y a menos costos, hay muchos freelancers que hay, entonces, yo creo que el que no quiere hacer dinero, pero, o sea, es una decisión hacer dinero en estos momentos, no es que no haya oportunidades, ¿no? Totalmente, tú puedes meterte a YouTube y poner negocios por Internet, ¿cómo hacer dinero por Internet? Ahora, es chamba, o sea, la gente a veces confunde accesibilidad con fácil, no es chamba, o sea, yo tomo tiempo en crear contenido en mi canal, grabo videos todas las semanas, los tengo que editar, subo, veo cosas, reviso mis estadísticas, o sea, yo me veo a mí mismo como productor de contenido, un creador de contenido, o sea, pero ya el hecho de que tengas la posibilidad de ganar dinero desde tu casa, conectándote con el planeta entero, es un lujo, entonces, hoy en día, realmente, yo creo que el que no está haciendo plata es porque no quiere, porque no se hace la disciplina real de hacer esto, mucha gente ya crea contenido en español que es fácilmente consumible por cualquier persona, además, mira, YouTube, te encuentras con canales de adultos mayores que enseñan historia y viven de eso, te encuentras con canales de señoras o de señores que enseñan cocina y viven de eso, te encuentras con canales de niños que dan reseñas sobre videojuegos o juguetes, te encuentras canales de adolescentes que hacen reseñas de películas o de música o de videojuegos también, o sea, son perfiles completamente diferentes y todos ellos están viviendo de internet, entonces, ¿qué te hace pensar que tú no puedes? ¿puedes realmente tercerizar? ¿puedes realmente ofrecerte como un emprendedor independiente para ofrecer tus servicios? ¿como diseñador? ¿como asesor en algo? Es infinidad de opciones. Sí, mirábamos nosotros hace poco tiempo tal vez esta serie de los supersónicos y había el médico, el doctor, el tratamiento, el robot que atendía, y eso, ¿no? A visorar el futuro, yo siempre hablo un poco del futuro también, y se está dando eso, el crecimiento de la robótica, el asistente digital, los que están monetizando con su conocimiento, entonces, yo creo que es muy fundamental ver entonces a dónde va el mundo, qué necesita el mercado, para qué eres bueno, y lo mejor, qué es lo que te gusta hacer, yo creo que cuando algo te gusta, te apasiona, fácilmente descubres que hay un mundo de personas que necesitan solucionar un problema, y hacer dinero es solucionar un problema, no sé si estamos de acuerdo en eso, pero si tú eres capaz de solucionar un problema, hay miles de personas que tienen ese mismo problema, yo me doy cuenta, o te contaba la historia de los seguidores que tienes, y en parte también de mi familia, que tú les solucionas un problema, tal vez a generar confianza, a tratar clientes, a poder prospectar, entonces, no es solo uno, son miles de personas, y tienes al YouTube trabajando por ti, y cuéntame esa parte, ¿cómo tú consideras entonces que las personas, qué deben hacer en estos momentos, si quieren monetizar ya, qué pasos ya deben seguir antes que termine la cuarentena, porque esta es la mejor etapa, muchos decían, no tengo tiempo para emprender, pero ahora hay mucho tiempo. Ahora lo tienen, están en crisis, y claro, yo entiendo, sí, obviamente hay mucha gente que necesita sobrevivir en el día a día, porque viven de ventas, de sus ventas, y todo eso, y es duro, pero bueno, creo que un punto importante, y lo has dicho, es solucionar un problema, lo primero que tienes que hacer, es empezar a observar, cuál es el problema, que la gente quiere resolver, hoy en día estamos en la era de la información, entonces también, los invito a que dejen pensar, en negocios, tradicionales, mucha gente, cuando piensa en negocio, piensa solamente en, un local, materia prima, insumos, proveedores, o sea, salgan ya de eso, hay demasiada gente, metida en eso, y todos esos negocios, son los que han parado ahora, empecemos a pensar, en qué eres bueno tú, como creador de información, qué información sabes, o qué información tienes, por la que alguien más podría pagar, entonces, hagan un ejercicio muy sencillo, empiecen a preguntar en su entorno, en qué son buenos, la gente que los conoce, pregúntenles, en qué soy bueno, en qué normalmente me buscarías, para pedirme un consejo, en qué sientes que soy, súper súper capo, y te vas a empezar a encontrar, con un montón de feedback, te vas a empezar a encontrar, con mucha gente, que te va a decir, creo que eres bueno, dando consejos de pareja, por ejemplo, ok, entonces, ahí tienes un indicio, qué es lo que podrías empezar a hacer, podrías empezar a investigar en YouTube, qué canales hay, sobre tips, para pareja, que a lo mejor te das cuenta, de que hay un video, en el mercado, y podrías empezar a crear videos, en esa línea, y podrías eventualmente, empezar a cobrar, por coachear gente en eso, y finalmente, cuando te das cuenta, de todo lo que funciona, y creaste una currícula, podrías grabar un curso, eso es lo que yo hice, yo en la cuarentena, he lanzado un curso, que es un poco lo que te contaba, también antes de que empezara la transmisión, y el proceso fue ese, o sea, yo que tengo 13 años, en redes de mercadeo, cuando le pregunto a la gente, cuál es su problema principal, me dicen, no tengo gente, no conozco gente, no tengo, y yo digo, ¿en serio? tienes este aparato, que te conecta a la neta, además en el sexo de edad, te intereses, y no conoces gente, el problema no es que, no tengamos herramientas, que no sabemos usarla, entonces, dije, ok, voy a ver, qué es exactamente, lo que la gente necesita aprender, entonces empecé a tener alumnos, a los que les empecé a enseñar, cómo usar Instagram, para tener clientes, para tener prospectos y clientes, pero, clientes y prospectos, ves un nicho de mercado, porque esto no se trata, de tirar espagueti a la pared, a ver qué se pega, se trata de que, de que de verdad, puedas segmentar, y a raíz de la interacción, con mis alumnos, terminé creando una currícula, una estructura, esa estructura, se volvió un curso, que lo grabé, y lo lancé en cuarentena, y en menos de 90 días, tenemos más de 100 alumnos, o sea, eso ocurrió, porque había un problema, que había que resolver, y no había, alguien en el mercado, resolviendo ese problema, porque, tú te encuentras a veces, con mucho contenido, sobre Instagram, que básicamente, te enseña, cómo ser más popular, o tener más seguidores, pero, quienes somos emprendedores, lo que estamos buscando, es clientes, entonces, cómo vendes, con Instagram, cómo creas contenido, que le llame la atención, a tu nicho de mercado, cómo creas la relación, y la confianza, con ese nicho, y cómo escalas, finalmente, cerrar una venta, por poner un ejemplo, ¿no? Perfecto, acá me gustaría, entonces, tocar tres temas, que son muy importantes, para poder, las personas entiendan, vamos a hablar un poquito, de marca personal, el trabajo duro, y redes de mercadeo, muchos creen, que la marca personal, es tener millones de seguidores, y considero, que no es así, o sea, la marca personal, yo creo que es, estar presente, para tu pequeña comunidad, o sea, decirles, qué haces, qué estás haciendo, qué puedes innovar, cómo puedes aportar, a un pequeño segmento, muchos creen que, primero necesitan ser famosos, para poder, tal vez recién aportar, en su vida de alguien, y cosa que no es cierto, ¿verdad? No, la, te escucho, te escucho. Ya, y luego de eso, yo también, mira, yo te comento, que yo vivo solo, o sea, hace un momento, también preparé mi comida, y, pero todo el día, trabajo en guiones, grabo videos, y las personas, a veces creen, este ingreso residual, que es un trabajo sencillo, como tú lo dices, pero detrás de esto, todo para ganar ese dinero, mientras duermes, de hecho, que no existe el dinero fácil, ese esfuerzo, y muchos no están dispuestos, a pagar este precio, pero si ahora hemos hablado, del tiempo, había tiempo de sobra, considero que, si están desaprovechando, este, este excelente tiempo, para aprender una nueva habilidad, para leer un nuevo libro, para generar esa marca personal, y entender que, generando marca personal, trabajando, podemos entrar también, a este negocio del siglo XXI, que, sinceramente, me gustaría, que nos expliques, un poco más, de las redes de mercadeo, muchos, tienen un concepto, a priori, porque están afuera, pero cuando estás adentro, las cosas, diferentes, yo tengo un buen concepto, porque muchos de mis alumnos, también, vienen de las redes de mercadeo, y tienen una educación financiera, muy elevada, porque, hay algo que también, no sea, mucho sea, la educación financiera, se les ha llevado, bastante motivación, bastante liderazgo, pero lo que decías, al punto de llevar, y convertirlo en dinero, eso, y ahora, ¿cómo crees que las redes de mercadeo, están evolucionando, hasta el punto de que, de verdad, te dieran esa libertad financiera? Mira, yo creo que, una de las cosas, en todo caso, que yo, busco enseñar en mi canal, es, tener la imagen, más transparente posible, en las redes de mercadeo, quitarles, mucho de, de, de la exageración, o, o, cosas inexactas, que, que se, 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 muchas veces, creo que una red de mercadeo, es un excelente negocio, no creo que tenga que ser, necesariamente, el único negocio que hagas, y no me refiero con esto, a que hagas varias redes de mercadeo, me refiero a que, no tengas solamente un negocio, la red de mercadeo, básicamente, es un sistema de distribución, en el cual, tú tienes un producto o servicio, y en lugar de pagar por publicidad, la empresa lo que hace es pagarte a ti, por ser tú quien recomienda el producto o servicio, con el extra de que tú puedes reclutar un equipo de gente, y ganar una regalía, de las ventas de tu equipo, entonces, hay varias cosas, primero, que es importante que estés en una compañía, con un producto que tú, y esta es mi opinión, con un producto que tú de verdad usarías, aun si no estuvieras dentro del negocio, con un producto, con un producto cuyo precio pagarías, realmente como cliente, y con un producto que, de verdad, solo se pueda conseguir, dentro de la red, es decir, que el diferencial de precio, de calidad, sean exclusivos a la red, porque si yo puedo conseguir lo mismo en otro lado, la red como canal de distribución, no tiene sentido, entonces, creo que las redes han pasado por todo un proceso, de sinceramiento, y creo que esta cuarentena más todavía, porque ya de por sí, se venía dando un proceso de sinceramiento, de empezar a distinguir, qué redes realmente, aportaban un producto o servicio de calidad, al mercado, o sea, en el sentido que tenían clientes reales, y qué redes eran básicamente, un club de desarrollo personal, con un producto colateral, que era, que funcionaba básicamente, como membresía de club, ¿no? O sea, con gente que, solamente se basaba en la motivación, y estoy leyendo sobre liderazgo, estoy leyendo sobre desarrollo personal, pero no se distribuyó un mando a nadie, eso no es una red de mercadeo, eso es una pirámide, porque si el producto no está llegando a nadie, no me importa cuántos libros lees, no me importa cuántos audios escuchas, no me importa cuánto hayas crecido, es lindo eso, sí, pero entonces, si lo que quieres es solamente crecimiento personal, te puedes meter a un taller, pero si estás en un negocio, que se llama redes de mercadeo, la pregunta es, ¿qué estás mercadeando? ¿a quién estás distribuyendo el producto o servicio? No se llaman redes de motivación, ni redes de capacitación. Entonces, ya esto venía ocurriendo. Había redes, más dinosaurios, que se basaban demasiado en motivación, y demasiado solamente en el trabajo presencial, a pesar de que el planeta llega hacia otro lado. Entonces, ¿qué ha pasado con la cuarentena? Primero, ¿qué ha pasado? Que hay empresas que no tenían control total de la producción de su producto o servicio, y al depender de demasiados proveedores, han tenido que firmar producción, y eso obviamente, les ha pasado factura, porque sus distribuidores no pueden colocar producto. Segundo, ha pasado tan... Bueno, y dentro de esto hay empresas que cuyos dueños están tan comprometidos con lo que hacen y tienen tal control de lo que hacen que aún así han movido cielo y tierra para seguir siendo eficientes. Y ahí te das cuenta de qué empresa de verdad está comprometida con su producto. Segundo, hay distribuidores que no han querido usar su producto en esta pandemia. ¿Por qué? Porque su producto no era básico, su producto era un lujo o un accesorio o algo completamente secundario. Entonces, en el momento en que su presupuesto se ha reducido, ha empezado a cortar eso. Entonces, ahí te das cuenta de que es un producto que lo estás usando porque estás en un negocio, pero no porque de verdad te interese. Y ahí viene la otra parte, que es los clientes de mucha gente no compran. ¿Por qué? Porque no lo ven como un producto necesario dentro de una coyuntura como esta. Y por otro lado pasa lo inverso. Empresas están teniendo más clientes que nunca y con más consumo de producto dentro de las organizaciones que nunca porque han recontra confirmado que su producto realmente es real, con valor real, con beneficio real y que llega al cliente real. Entonces, el otro factor es que las empresas que ya venían apostando por el e-commerce, el comercio digital simplemente se han potenciado más ahora. Pero yo sé de empresas que no tienen tienda virtual o no tenían y que literalmente toda su producción dependía de que sus distribuidores salieran a vender producto a la casa de la gente. O sea, ir a la tienda a comprarlo, lo llevo yo y se lo llevo a la casa a mi cliente. Ellos están desesperados y es una pena porque todo negocio que se diga hacer negocio del siglo XXI no puede usar la herramienta más importante del siglo XXI que es el Internet. Entonces, hay algunos que por emergencia se han tenido que adaptar a esto, hay otros que no les va a dar tiempo de adaptarse, hay otros que ya venían haciéndolo desde antes. Ya, entonces, es muy necesario encontrar prácticamente un producto que sea necesario porque existe el reconsumo, ¿verdad? Tiene que ser un producto que tú realmente lo necesites. Pero básicamente acá yo voy, cuando ha habido esta cuarentena, siempre es, no se han, el negocio del siglo XXI yo creo que ahora es un reto grande para demostrar que de verdad están, está preparado para el siglo XXI y yo sí estoy viendo muchas personas que están haciendo sus transmisiones, sus reuniones digitales y se está trasladando a la plataforma online. Imagino que están prospectando ya no solo a su país sino a toda Latinoamérica. Pero, ¿cómo tú generas confianza para presentar un proyecto a alguien que no te conoce? Con la calidad de su contenido. Cuando tú creas contenido, cuando tú creas contenido de valor, especialmente en redes como YouTube o Instagram por ejemplo, eres encontrable con gente que está buscando lo que tú tienes. Tienes que ver cuál es el problema que la gente está buscando resolver y empezar a aportar valor sobre eso. La gente va a trabajar contigo primero porque te conocen segundo porque desagradas y tercero porque confía en ti. ¿Cómo haces eso? Con contenido que agregue valor. Ahorita lo que estamos haciendo nosotros aquí es agregar valor. A mí hay gente que no me ha visto nunca en persona, además tú y yo no nos conocemos en persona, pero probablemente a partir de este valor que es gratuito y que la gente se lo va a llevar igual, puede haber alguien que diga oye, quiero trabajar contigo en algo más. Entonces, las redes sociales son eso, es dar, 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 no esperar nada a cambio, darte cuenta cuál es el problema principal que tu gente necesita resolver, que tu comunidad necesita resolver y crear algo que resuelva eso y eventualmente ya puedes empezar a cobrar por eso. Pero tienes que ganarte el derecho a cobrar, tienes que ganarte el derecho a que inviertan en ti, ¿no? Ahora, también en América Latina hay mucha gente que es muy reace a invertir, también eso es cierto. Entonces, también tienes que buscar un público, o sea, y eso es algo que yo lo veo así por lo menos porque el tiempo me lo ha enseñado. Yo prefiero un cliente de 100 dólares que 5 de 20, porque el compromiso del que invirtió a 100 es diferente. Es diferente. Es muy bueno. Ahora, en la trayectoria de emprendimiento y como dices, ¿conoces también yo me imagino los fracasos? ¿Conoces los miedos? Hay muchas personas que se dejan llevar por el qué dirán, por los matasueños. ¿Qué recomendaciones le dices a ese miedo al fracaso? Por ejemplo, para entrar a una red mercadeo. Muchas personas hasta en la familia mismo creo que se encuentran esas personas que te dicen no lo hagas, no lo intentes, cuidado, sin haberlo experimentado y hablaste un poquito de evidencias, ¿no? Muestra tus pruebas, da valor, o sea, evidencias matan objeciones. Entonces, ¿cuál importante es eso? Superar ese miedo y cuéntanos algo también me imagino para llegar a donde has llegado porque tienes una presencia brutal, me gustaría mostrar tú y algunas fotos que tienes y los cursos que realizas, ¿no? Tienes un contenido de alto valor en tu YouTube, en el Facebook, tienes, yo lo recomiendo al 100%, señores, revisen sus redes sociales, tiene un contenido que oro puro, señores, oro puro, tiene José Miguel, pero cuéntanos, o sea, ¿cómo has llegado a este nivel, desarrollar esa mentalidad, qué dificultades has pasado en tu camino? Y eso les va a servir, yo creo, a toda la comunidad, estoy seguro. Claro, mira, no es que en mi familia haya una tradición de emprendimiento, para nada, pero, para mí, la cuestión comenzó porque yo quería dedicarme a la actuación y para eso necesitaba manejar mi tiempo. Entonces, yo creo que un primer punto para emprender es que tengas una razón para hacerlo y creo que ahí hay que distinguir que no es lo mismo querer plata que querer emprender y lo que yo creo que pasa es que hay mucha gente que entra en redes de mercadeo y rápidamente la familia se los baja es porque en el fondo quieren emprender, quieren plata y están tratando a ver si les funciona por ahí pero como no saben para qué quieren la plata y el tiempo, no tienen una razón muy fuerte, es muy fácil decirles ah, no te va a funcionar pero si tú sabes que el tiempo y el dinero los quieres porque tienes una pasión de vida que quieres cumplir a mí me da igual lo que piensa mi familia y te estoy sincero en esto yo nunca entendí la relación entre lo que tu familia opinaba con lo que tú querías hacer a mí muchas veces me han hecho esta pregunta y yo sinceramente no sé qué responder porque no es mi caso porque yo no entiendo la relación entre lo que mi mamá piensa versus lo que yo quería para mi vida o sea, pero porque yo sabía que quería ser actor lo que pasa es que claro si yo no supiera eso y sería simplemente ah, mira, interesante a ver si hago plata si no es urgente y no sé por qué para qué es relevante ganar esa plata y no tengo una razón importante al manejar mi tiempo claro, apenas yo vea que no me funciona porque le paso la voz a mis mejores amigos y me hacen bullying en mi casa me voy a ir entonces creo que lo primero es que tengas un por qué claro por qué quieres hacer eso y que entiendas que es un negocio no una religión creo que mucha gente ve un nivel con una religión eso es lo que dice en lugar de entender que es un negocio de distribución se hacen unos rollos mentales donde creen que si creo voy a crecer no, o sea el gimnasio no es un tema de fe o vas o no vas o sea lo trabajas o no lo trabajas un negocio es igual o sea creo que el desarrollo personal tienes que usarlo como trampolín no como sofá trampolín para llegar a otro lado no sofá para echar decir que rico ah mira ya sé que el liderazgo es influencia mi vida va a cambiar no, tu vida va a cambiar si haces algo si te mueves si trabajas tu vida no va a cambiar lo que sepas un concepto la acción es lo que va a marcar la diferencia para ti yo me he encontrado en momentos en los que si he quebrado he tenido pérdidas importantes monetarias pérdidas de equipo de gente cosas que pensé que iban a salir de cierta manera y no he lanzado infoproductos que pensé que iban a funcionar y no funcionaron he invertido miles de dólares en publicidad en internet que que no fue bien usada he invertido y sigo invirtiendo miles de dólares en cursos en mentorías en contenido porque me interesa a mí ser mejor y aprender entonces yo creo que lo primero un poquito a lo anterior es que tengas claridad de para qué quieres el tiempo y el dinero cuál es tu para qué y y que el ingreso residual no sea un objetivo o sea el ingreso residual chévere pero apasionate por lo que haces en serio a mí me encanta crear contenido me encanta compartir con la gente me encanta poder poder enseñarle a alguien a tener un cliente más a vender algo más y a poder crecer mucho más en su negocio en general eso básicamente tremendo es que básicamente siempre las personas buscamos consultar preguntar y muchos no entienden la importancia de tener un mentor entonces siempre buscan la guía de la familia y ya están preguntando ponemos a ver vamos a a toda la comunidad señores buenas noches espero que y sé que está de mucho aporte ahora por favor participen con sus preguntas José Miguel gustosamente vamos a poder responderles y bien nos hace acá tenemos una pregunta ¿qué libro recomiendas José Miguel para el desarrollo personal soy músico y con estas ideas comenzaré a subir videos con contenido de valor a YouTube wow estamos transformando ya vio qué tremendo de eso se trata yo te recomendaría hay un libro muy bueno que a mí me dio muchísimo que se llama la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferriss la semana laboral de cuatro horas es un libro ya tiene unos años pero el concepto de automatización de negocio que yo vi ahí fue brutal ese porque es aplicable para no ir por el lado de algo más abstracto ¿no? perfecto Tim Ferriss escribió en Titanis ¿verdad? un tremendo libro bien más preguntas señores más preguntas acá están bien entonces ¿quién ha sido tu primer mentor? ¿y cómo consideras la importancia de que todas las personas tengan un mentor un guía alguien que puedan seguir conseguir sus resultados? José Miguel a mí me parece importante porque es una curva de aprendizaje que reduces una de mis filosofías de vida es que el dinero lo puedes volver a hacer el tiempo no entonces si yo pago para aprender de alguien que ya recorrió ese camino estoy ahorrando tiempo estoy comprando la curva de aprendizaje de esa persona y eso sabe que mucha gente no tiene en cuenta están buscando el PIB gratuito están buscando el curso pirata el libro pirata típico América Latina lamentablemente y por eso es que somos trastramundistas no por falta de recursos no por mentalidad y lo que pasa con eso es que ¿cómo voy a aprender abundancia si ni siquiera le pago a una persona por su libro? ¿cómo voy a aprender la inteligencia financiera si pirateo el contenido de un mentor de finanzas? o sea es un sinsentido ¿no? si le estoy robando mi propio mentor entonces o uno se faja tratando de armar el rompecabezas solo e invierte meses y años o uno encuentra a una persona que ya está donde uno quiere estar que ya sabe lo que uno quiere saber y pagas por recibir esa información eso me parece básico y eso lo he hecho en todas las áreas de mi vida como actor he invertido miles de dólares en aprender en viajar en llevar talleres como networker igual como creador de contenido igual y lo sigo haciendo porque mientras más me nutro más cosas aprendo y las aplico mi valor en el mercado aumenta y al aumentar mi valor tengo derecho yo misma a cobrar por enseñar eso y puedo crear más que más de ingresos porque esos contenidos los puedo empaquetar como productos entonces ¿cuál es la ventaja de la creación de videos? atándolo con esto que si yo quería enseñarle antes a un cliente mío a tener clientes por Instagram la forma pues hubiera sido uno a uno todo este rollo pero cuando yo ya hago esto con 20 o 30 personas yo ya tengo una estructura tengo una metodología grabo un video y el video lo ven o sea yo tengo ahorita más de 100 alumnos llevando mi curso de prospectos perfectos eso es simplemente que yo uno a uno pudiera manejar 100 alumnos pero en este momento hablando tú y yo hay gente viendo los contenidos pero detrás de eso hay más cosas hay un canal de YouTube con información de valor gratuita que hace que me encuentre gente que le interesa el tema y que esa gente después de que ve mi contenido sepan que tengo un curso entonces justo vamos a compartir justo vamos a compartir tu canal en este momento señores estoy es un contenido de alto valor tiene tiene reproducciones de cerca de medio millón hay un video que vi que tiene cerca de medio millón de reproducciones eso es brutal es tremendo acá acá voy a poner el no sé si eso ha quedado como creo que quedó privado no sé busquen revoluciones en YouTube si tenemos ahí buenas reproducciones estamos creciendo bien en estos meses genial la cuarentena los 90 días de cuarentena han sido los 90 días más rentables en los últimos 10 años para mí tremendo eso es la fuerza de digitalizarse totalmente totalmente y de resolver un problema real de no inventarte tú cuál es el problema sino de encontrar cuál es el problema que la gente realmente necesita resolver y ayudarnos en eso ahora con todo eso cuántos estamos conversando hace un momento cuántos años nos estamos adelantando al futuro según tu análisis o sea había un mundo de 2020 para atrás 2020 para adelante después de la cuarentena post pandemia ¿a qué año vamos a aterrizar José Miguel calculas? bueno yo creo que en cuanto a absorción de la tecnología ha sido como adelantarnos 10 años porque hay gente que no tenía la menor idea hace 90 días de qué cosa era Zoom hay gente que no sabía de plataformas de transmisión digital y ahora ya lo saben entonces la gente se ha visto la necesidad de saltar a hacer esto creo que es como 10 años más o menos de adelanto en cuanto a la familiaridad con las herramientas para todos ha habido la necesidad de rediseñarse por ejemplo tienes una empresa como Airbnb que se encarga de facilitar hospedaje y claro pues en medio de esta pandemia ya no podía ofrecer las casas o departamentos de sus usuarios para que la gente se hospedara y lo que hizo fue cambiar experiencias virtuales ahora en lugar de alquilar un departamento en Roma ahora podías tener una clase de historia italiana con un romano o sea con un italiano en su departamento y tú en tu pantalla ¿no? entonces es rediseñarse es reinventarse hay empresas de pizzería en Estados Unidos por ejemplo que no podían obviamente repartir pizza pero empezaron a usar sus hornos para para ensamblaje de algunos algunas herramientas que eran necesarias en la pandemia entonces estas empresas pasada cuarentena ya no van a tener un solo rubro tienen dos dos rubros de negocio ahora estamos viviendo una etapa de la democratización para ser rico es un cambio de ricos el dinero siempre ha estado solo está cambiando de manos en estos momentos y las empresas que estás mencionando bueno se están reinventando y otros están teniendo más dinero muchos dicen es una etapa de crisis pero justamente es crisis para las personas que no se educa no se capacitan no manejan nuevas tendencias no invierten maldita sea en su educación y eso peor llegan a fracasar yo tengo alumnos en bienes raíces que de verdad se van al curso pirata hacen sus inversiones hacen mal sus documentos hasta llegan a tener estafas luego te buscan para que soluciones el problema el curso le cuesta el mismo precio el asesoramiento y la inversión y perdieron mucho tiempo entonces y eso de buscar como quería regresar a lo que decías de buscar lo fácil lo pirata el vivo a la larga eso nos hace tercermundistas porque esto es muy cierto que lo barato te sale caro y yo no entiendo por qué y hay muchos mentores por ejemplo yo no creo que un gran mentor de Europa o Estados Unidos quiera venir al Perú porque o a Latinoamérica porque no consumen de calidad o sea nadie pagaría tal vez acá un entrenamiento de cuatro mil dólares tipo Tony Royce prefieren comprarse el CD la grabación del entrenamiento si hay una experiencia de eso uno de mis grandes amigos y mentores Ramiro Reyes que les recomiendo buscarlo en Facebook Ramiro fue alumno de Harté y el Harté que fue el que escribió el libro secreto de la mente millonaria y Ramiro cuenta que en aquel fue fascinado y le dijo y le dijo a Hart señor Eker esto tenemos que llevarlo a América Latina y Eker lo miró esto me lo ha contado Ramiro Eker lo miró de pieza a cabeza y le dijo no no nos interesa América Latina el latino es muy tacaño para invertir en su educación Javier tanto así wow o sea ya tienen ese concepto lo que estamos hablando es muy real en todo caso es una cosa bien simple busca en Google países más piratería los 10 o 15 8 fondos de América Latina entonces ¿quién va a querer invertir en una región donde la propia gente no invierte en ella? o sea estamos buscando 100 más por menos y eso es lo que nos mata nos mata porque no exportamos por eso tecnología exportamos pura materia prima somos los reyes de la fruta los reyes del algodón los reyes de los minerales pero cero ideas cero tecnología no tenemos marca de autos no tenemos marca de computadoras no tenemos marca de celular todo lo que exportamos es lo que sacamos del árbol porque tenemos la suerte de vivir en una región donde la naturaleza nos bendijo con eso pero todo lo que es cambia idea transformación no tenemos entonces los países que en cambio no tienen muchos recursos tuvieron que crear tecnología Japón Alemania Suiza Estados Unidos o sea han creado ideas ahora esto es es algo que que puede ser duro ¿no? pero pero es real es real si tú inviertes en ti ¿cómo le vas a pedir a otro que invierte en ti y confía en ti? exacto si tú no inviertes en ti porque no crees que es una buena inversión o sea tú contratarías es lo que tienes que preguntar te contratarías a ti si supieras cómo te has formado y no estoy diciendo o sea ojo no quiero ser insensible con casos porque yo también he comprado libros piratas en su momento o sea no quiero ser insensible con casos en los que uno realmente está reajustado no tiene para pagar y aunque sea accede de esa manera lo entiendo el problema es cuando te acostumbras a eso y realmente ya no pasas de estando cuando ya no cambias eso ¿no? entonces si tú das dinero no lo vas a atraer porque el mensaje que le da tu subconsciente es que hay que amarrarlo porque es escaso escaso no existe lo que hay es un intercambio de dinero de manos o sea no es que hay un duende maligno quemando billetes simplemente el que tiene billetes uno los tiene y los tiene alguien más o sea hay gente que ha quebrado en esta cuarentena hay empresas de fabricación de mascarillas que ahora ganan más dinero que nunca hay en restaurantes o en no sé discotecas que han quebrado pero las acciones de suma han subido o sea el dinero cambia de manos no es que desaparece cambia cambia y va a la luz de la gente que responde me has dejado sorprendido yo no conocía esa estadística que el Perú tiene un ranking en países de piratería sí sí acá tienes otra pregunta de Carolina González José Miguel si bien cierto muchas ocasiones se logra éxito después de tener experiencia con el fracaso pero si quisiera evitarlo de alguna manera ¿qué principios consideras seguir? o sea ¿hay manera de evitar el fracaso José Miguel? el fracaso es inevitable o sea pierde ese miedo Carolina porque te vas a caer un montón de veces y si vas a vivir con miedo a caerte nunca vas a caminar el tema no es que vas a fracasar un montón de veces el tema no es eso el tema es ser fracasado que no es fracasar es levantarte entonces lo que tienes que hacer es empezar a actuar a pesar del miedo al fracaso lo que has dicho es muy importante yo en todos los libros que leo todos siempre te cuentan su historia de fracaso y gracias al fracaso se han levantado ahora es muy importante también definir eso el fracaso que has tenido y complementarlo como si fueras un fracasado son dos cosas diferentes José Miguel fracasar con ser fracasado y muchos creen que si han fracasado lo llevan al ser humano no yo no sirvo son dos temas muy diferentes señores y bueno el que no está dispuesto a perderlo todo también no está dispuesto a ganar todo en esta vida hay que meterle ganas meterle huevos si no no se puede hacer nada yo como les cuento José Miguel él ha invertido miles de dólares se está reinventando está haciendo nuevos proyectos y nada perderle el miedo al fracaso y al que dirán acá también tienes más preguntas a ver a mí me gusta escribir y me gusta y me gustaría subir a YouTube me gustaría que me siga no soy experta pero me encanta publicar mi libro ¿cómo debo empezar? gracias por la respuesta ¿cuál es el mejor concepto para que suba su primer video al YouTube? manejar After Effects comprarse una supercomputadora ¿qué debe hacer José Miguel? ¿qué es lo dónde está la pregunta? acá te la pongo ya Virginia le gusta escribir y le gustaría subir su video al YouTube no es experta le gustaría también publicar su libro pero empecemos por YouTube agarras un celular pones red hablas te grabas y lo subes así de simple qué increíble cómo cómo se ha sintetizado ¿verdad? o sea yo me recuerdo tengo tengo videos antiguos que yo antes hacía programas de televisión de compra y venta de propiedades y yo me recuerdo que nos amanecíamos haciendo el render pasaba casi 12 horas para hacer el render de un video de 30 minutos y era tan complicado que no se cuelgue la computadora tenías que ventilarla y tenías que darle una oración de paso era tan complicado la universidad también para presentar mi video cuando tenía clases yo estudiaba ciencias de la comunicación también una de mis carreras entonces presentaba videos y se me colgaba se me lograba era un rollo acabas de explicar que lo puedes hacer en 30 segundos para mí era igual el año 2009 era igual la cámara antes tú viajabas con cámara digital ahora ya no viajas con celular y ya está o sea la cámara digital era bajarlo editar y todo eso y no es que he querido ser sarcástico con la pregunta de Carolina sino que de verdad lo que tienes que hacer es matarte porque la única forma en que aprendas es hablando es haciéndolo y metiendo la pata trata de 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 anotar en una hoja por ejemplo cuáles son los temas que más te gustan los temas en los que más sientes que puedes aportar valor y busca esos temas también en YouTube y fíjate cómo graban videos sobre eso otras personas y trata de encontrar ese punto medio lleva las mejores cosas que funcionan de esas personas y tú sintetízalo puedes encontrar también en el mismo YouTube cómo grabar un video en YouTube ¿no? cómo grabar un video en YouTube en pasos simples y chévere ve por lo que tú quieres de verdad te invito a que confíes en ti todos los días se aprende acá o ganas o aprendes pero nunca pierdes y lo mejor que puedes hacer es mandarte lo peor que te puede pasar es que no sabes cómo tú esperas la primera vez y al final vas a repetirlo 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 y eventualmente vas a mejorar así que dale y aparecen los haters y los haters son muy buenos a veces te convierten en viral hay que entrar a la cancha entonces ahora es tan simple señores crear productos lanzarse aplastar el red del celular y ya estás en el nuevo en la nueva tendencia seguimos con más por favor señores dejen sus preguntas para el gran José Miguel Arbulu estamos tratando de exprimir todo su conocimiento entonces la noche señores de mucho conocimiento les agradezco por estar conectados déjenos sus preguntas y pedirle a José nos quedamos un ratito más José está bien por favor tenemos varias preguntas sí a las 11 sí tengo que pasar a otra cosilla pero le damos con gusto qué hice buenas noches soy chef si gusta crear platos y cómo puedo sacar videos y sacar recetas de libros por favor gracias por la respuesta bueno lo mismo que le dije a Carolina busca canales sobre esto 3, 4, 5 canales fíjate qué temas suelen tocar fíjate cómo graban los videos no te compliques es algo sencillo y reprodúcelo tan simple como eso o sea en verdad no hay para lo que sea la respuesta va a ser la misma porque si la pregunta es me gusta montar bici cómo hago un canal eso te voy a decir lo mismo busca videos de gente que monte bicicleta fíjate cuáles son los temas que más tocan fíjate cuáles son los videos con más vistas para que te des cuenta de cuáles son los contenidos que más llaman la atención y empieza a repetirlo empieza a repetirlo ahí vas a empezar a crear una audiencia y cuando tú vas creando una audiencia y vas creando autoridad frente a esa audiencia porque YouTube lo que te ayudas a crear autoridad eventualmente puedes crear un contenido pagado puedes crear un PDF un reporte un curso una asesoría virtual o presencial lo que tú quieras y eso es lo que puedes empezar a vender entonces chicos de corazón mándense mándense muy bien José Miguel yo te agradezco qué consejos les puedes dar entonces ahora a las personas para emprender reinventarse entrar a esta nueva etapa y también me parece que ya tienes tu curso al 100% culminado diles dónde pueden aprender un poco más para que puedan no solo YouTube tienes también un entrenamiento poderoso en el Instagram coméntales un poco por favor de esto a la gran comunidad tengo un curso que se llama prospectos perfectos que es el curso justamente del que les hablé es un curso que te enseña paso a paso a cómo crear tu marca personal y marca personal no es que seas un gurú es que simplemente seas tú y sepas destacar tus fortalezas en redes sociales y que te enseña también cómo encontrar clientes y escalar a esos clientes finalmente este curso lo lanzamos hace ya un par de meses y estamos relanzando lo pasado mañana así que si quieren ser parte del lanzamiento el enlace lo pongo en chat privado no sé si tú puedes compartir ponlo en los comentarios y nosotros también lo vamos a poner en la descripción del video y recomendable al 100% como dice José Miguel busquen a alguien que tenga experiencia que tenga evidencias y bueno José Miguel creo que es la persona indicada para hablarnos también de toda esta esta nueva ola que se viene yo he visto unos entrenamientos que y eres muy amigo de 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 digamos y tremendo cuéntanos las experiencias de de poder llevar todo este mensaje a Latinoamérica o sea que diferencia hay tú llevar tu producto o tu conocimiento solo al a tu país o es diferente llevarlo a toda América Latina o sea yo le como lo prospectas esto bueno Erick es un gran amigo mía tenemos trabajando juntos desde que arrancamos en 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 redes de mercadeo prácticamente y creamos un curso hace muchos años también sobre redes de mercadeo lo lindo de esto es que no hay no hay barreras no hay límites tú puedes llegar a cualquier persona en cualquier lugar yo tengo alumnos de España de Argentina de Bolivia de Canadá del Reino Unido de Estados Unidos de Colombia o sea de lugares y lo chévere es que tengo amigos en casi cualquier sitio tengo gente con la que puedo ir a almorzar gente con la que puedo salir a tomar algo es lindo y eso ese concepto es el concepto de nomada digital eso te permite que puedas vivir en cualquier lugar del mundo igual podrías ganar dinero desde tu computadora y imagínate eso poder pasear por las ciudades tomarte un café abrir tu laptop trabajar tener clientes dar tus asesorías y salir a pasear por las ciudades o sea vivir así eso es una de las razones por las cuales también hago esto porque también como actor me interesa muchísimo poder este tener esa movilidad ¿no? poder estar en cualquier sitio que se me necesite buenazo genial muy bien bueno el que se ha puesto es un enlace de registro al webinar del relanzamiento que va a ser pasado mañana en ese webinar voy a darles toda la información del curso y al final vamos a abrir las puertas del curso entonces está el enlace pregunta por acá yo lo puse en un set privado ¿no? que lo ven ellos parece que no me lo pasas a Whatsapp y yo lo pego en este momento y también decirte bueno señores hemos tratado de absorber todo el conocimiento de José Miguel yo te agradezco muchísimo y también tal vez comprometerte a la comunidad decirles ¿no? les gustaría señores que José Miguel nos ayude nos comparta más conocimiento en una próxima transmisión en un próximo live ¿qué te parece José Miguel? hay mucho por conversar creo que hemos tocado así la punta del alfiler hay mucho por aprender entonces sería bueno tal vez para una próxima transmisión te podemos comprometer delante de la audiencia José Miguel ha sido muy bueno y tratar de exprimir toda tu experiencia claro 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 totalmente con todo gusto compadre muy bien muchas gracias José me pasaste mire bien señores entonces acá estoy colocando en estos momentos el enlace para que puedan inscribirse en este poderoso lanzamiento este tremendo curso y bueno ustedes también conviértanse en nómadas digitales empiecen a monetizar hacer dinero porque de eso se trata esta nueva temporada señores hacer dinero porque el dinero es una herramienta de prosperidad no es el dinero es que haces con ese dinero bien tus palabras finales y agradecerte José Miguel despídete de la comunidad y mil gracias yo te agradezco por tu valioso tiempo gracias a ti gracias por pasarme la voz por confiar en mí gracias a todos los que se han conectado con nosotros esta noche y nada simplemente que pidan menos permiso no esperan a que nadie les diga cómo hacer cada cosa vayan busquen información paguen por cursos paguen por días hagan lo que hacen de verdad de corazón mándense con todo porque no hay peor cosa que el que hubiera pasado así que nada vamos con todo muy bien señores muchísimas gracias José a toda la comunidad nos vemos gracias y ahí está el enlace inscríbanse hasta una próxima transmisión señores chao chao chao